La Dirección de Protección Civil de Tecomán confirmó que, tras el intenso operativo de búsqueda que se desplegó desde el pasado domingo 19 de marzo, este jueves por la tarde se localizó el cuerpo sin vida del joven Manuel Fermín González Rojas, desaparecido en la playa Boca de Pascuales. Roberto Campuzano destacó el gran número de personas que se sumaron a la búsqueda, pero también al apoyo que recibieron la madre y hermana del joven Manuel Fermín, procedentes del estado de Puebla. Señaló que una vez que fue localizado el cuerpo de Manuel Fermín, culminó el trabajo de los cuerpos de rescate y pasó a manos de la Fiscalía para los trámites correspondientes. Roberto Campuzano dijo que al acercarse días de alta afluencia de personas en las playas, es preciso que se acaten las medidas de seguridad. Manuel Pozos, Meganoticias.